¿Truco con dedos? A ver, manden dos trucos con dedos. Yo me sé la tabla del 9 con los dedos. ¿La sabés el truco ese? El otro día se lo hice a Fede y me creí a mí porque yo soy malísima con las cuentas. La única tabla que me sé es la del 9. ¿Nueve por uno? Está escupiendo. ¿Nueve por uno? Nueve. Ya lo sabemos, pero no importa, lo vamos a hacer igual. Bajás un dedo, te quedan nueve. A ver, sosténeme la clase mía, te prácticas. No puedo decir mejor. Quiero encontrar cómo dar los huertos muy rápidos. ¿Dónde? Ahí, ya te vi. No me bancabas la serie. Bueno, esperá. ¿Febrero tiene 28, Gisela? Sí, pero... ¿O 29? Es los de arriba que tienen 31. Esa es la ley. Esa es la ley. Es lo único que nos importa. Bueno, que escupí, me pasó un poco de todo. La tabla del 9. 9 por 1, bueno, me cuesta bajar el húmedo. Vamos a hacerlo así. Está bien, siempre son 9. Pero me cuesta, quiero bajarlo como el orden. Está bien. 9 por 1, ¿cuántos te quedan? 9. 9. 9 por 2, 10 y... Ah, 8. 9 por 3, 20... 20... 7. 9 por 4... 30 y... 6. 9 por 5... Me estás mareando. 9 por 5, ¿se entiende o se da vuelta al revés? Sí, 45. 45. Por 6, 54. Por 7, ¿entiendes? Los que te quedan de un lado son los 10s. Sí, sí. Y del otro lado son los números. Es perfecto, ¿o no? Es perfecto. ¿No es divina la tabla? Hola, Chuchi. Después de un ratito. Sí, sí. Bueno. Ah, muy buena tabla de nube también, ¿eh? ¿Qué otra... ¿Viste? Está buena. ¿Qué otra técnica tienen con dedos? Como, ¿viste qué? Ay, por favor. ¿Qué?